Continuando con los video tutoriales de Arduino, en esta ocasión vamos a hacer el control con un Arduino Leonardo, el control de una matriz de LED de 7x5. En tutoriales anteriores ya se ha demostrado como trabaja una matriz, en este caso yo tengo columna 1, 2, 3, 4, 5, fila 1 hasta la fila 7. ¿Qué diferencia hay en programar una matriz en Assembler, Pixee vs. Arduino? Los otros lenguajes se pueden manipular los puertos de una forma más amigable, en qué sentido, se puede enviar los datos completos de 8 bit y manipular un puerto. En Arduino, algunos Arduinos o algunos AdMega permiten manipular el puerto mediante registros por D, pero por lo común, si se trabaja en un Arduino así, si lo quiere pasar o mutar o pasar el programa de un Arduino a otro, no van a ser compatibles, porque algunos Arduinos trabajan con esos registros y otros Arduinos no. Entonces para hacerlo más compatible, vamos a trabajar pin por pin. Así trabajaremos con este Arduino, con esta matriz de LED que tenemos en la imagen. Como primera instancia, vamos a hacer que se prenda un pin, el primer pin de esta matriz, luego que se haga el corrimiento, luego que se genere la letra, luego que se genere un letrero. Entonces abrimos la ventana de Arduino, hacemos la conexión respectiva con Arduino Leonardo, seleccionando, verificamos si el puerto de serie está conectado y vamos a comenzar con las definiciones. Lo primero que hice fue definir quiénes van a ser las columnas y quiénes van a ser las filas. La columna va a ser el pin 2, 3, 4 y 5, 6 de Arduino. Y la fila va a ser pin 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, manejando el Arduino, junto con resistencias de protección para evitar que los LED internos de la matriz se vayan a quemar. Entonces definimos como entera la variable columna. Y dentro de ella vamos a definir los pines, ya lo mencioné, pin 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es un arreglo de variables o array que me simplifica el uso de las variables y la definición de entradas y salidas. Es un poco más sencillo para no estar definiendo pin mode, pin mode y pin por pin. Dentro de la fila denominaremos el pin 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Listo. Una aclaración. La matriz que yo tengo en este momento, vamos a hacer un comentario. La columna trabaja o se enciende con ceros. Y la fila se enciende con unos. Ahora haremos la definición. Quienes serán las entradas y quienes serán las salidas. Para ello vamos a simplificarlo mediante un for, el cual definirá quien va a ser entrada y quien será la salida. En este for hemos definido de 0 hasta 4. ¿Por qué hasta 4? Porque en los arreglos el primer pin o el primer bit se toma como 0. 0, 1, 2, 3, 4. Por tanto, acá tengo solamente 7 pines. O contándose desde el 0 son 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, abrimos las llaves. Y aquí configuramos quien va a ser salida. Lo primero sería definir la columna. Y será como salida. Hasta aquí estoy definiendo que I comienza en 0. Cuando I comienza en 0, de columna va a la primera posición 0. O sea, el pin 2 va a ser salida. Luego salta otra vez. Se incrementa 1. Es igual a menor a 4. Menor, sí. Entonces se incrementa. Entonces, ¿cuánto vale? 1. Posición 1 de columna. Entonces, el pin 3. Aquí sería 3. Va a ser salida. Y así sucesivamente, tanto con columna. Ahora lo vamos a hacer de igual manera, pero con fila. Entonces, copiamos el código. Listo. Tenemos la fila. La fila se define de la misma manera. Pero esta vez ya no es 4, sino 6. Guardamos nuestro archivo. Lo guardamos en el escritorio como letra. Ahora vamos a comenzar a hacer el programa. Entonces, comenzamos con void loop. Como ya se mencionó en la parte superior, la columna se prende con ceros. Entonces, le coloco low. Ahora vamos a colocar la fila. Y este será high. Dentro de los corchetes va la posición del pin que voy a trabajar. Entonces, voy a trabajar el primer pin. Pin 2 y pin 7. O sea, las dos posiciones iniciales. Pin 0. O la primera columna. Y la primera fila. Y ese primer pin que se encuentra aquí. Ese es el que va a encender. Entonces, le colocaré 0. Guardamos. Compilamos para ver si está bien. Listo. Esto es un error típico. Que siempre sucede. ¿Por qué causa? Porque no he definido todavía que desde el inicio las variables o la matriz comience a apagar. Entonces, aquí vamos a copiar este primer código. Dentro del void setup. Y vamos a hacer que se garantice. Vamos a crear un corchet, unos comentarios para hacer la división. Y desde aquí no va a ser output. Sino que va a ser como la columna. Se prende con 0. Pues le va a colocar 1. O sea, lo contrario. Para que encienda. Para que, perdón. Siempre esté apagada. Y acá le vamos a colocar low. Esto va a garantizar que la matriz, apenas se haga la configuración, arranque apagada. Luego, cuando se ejecuta el programa, ya se encienda el pin que yo necesito. Listo. Hemos hecho que el primer pin se prenda. Mediante la instrucción anterior, garantizamos que primero la matriz empiece apagada. Y luego podemos encender el pin que nosotros queramos. Ahora voy a hacer que, por ejemplo, se prenda este tercer pin. Entonces sería 0, 1, 2, columna 1. Entonces vamos aquí, en columna le colocamos 1. Y en fila le colocaremos 2. Y compilamos. Recuerde, para mí es columna 1, 2, 3, 4, 5. Pero por el manejo de variables o arreglo de variables, el array, eso sería 0, 1, 2, 3, 4. Cargamos el programa. Y listo, prendió el pin. Ahora volvemos a la posición 0. Nuevamente, haré que el bit corra. Para ello, dentro de esta condición, colocaré un ciclo, un ford. ¿Quién quiero que cambie? Quiero que esté moviéndose la columna. Pero la fila permanezca encendida. Entonces, la fila la voy a dejar de primera. Y la que va a estar variando será la columna. De forma inicial, quiero que se encienda. Pero luego quiero que se apague. Entonces, para ello, vamos a darle un delay, un tiempo. Y le daremos un tiempo interno de 100 milisegundos. Pero ya no va a ser low, sino high. Perdón, aquí es 4. Volvemos a corregir. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, el primero prenderá la fila. Luego la apaga. Luego prende el siguiente. Luego prende el siguiente. Y así sucesivamente. Ahí podemos observar cómo va corriendo la fila. Si le mermamos el tiempo, por ejemplo, 50 milisegundos. Recuerde que las matrices, lo único que se están haciendo es multiplexando de forma interna. O sea, haciendo un barrido de bit. Cargamos el código. En esta ocasión no estoy utilizando ningún integrado de conversión externa o multiplexor. Todo el programa internamente es el que hace el barrido del bit. Y por ende, internamente va a ser la generación de la letra. Listo, hasta ahí lo vamos mirando. Ahora voy a bajarlo a 10 milisegundos. Guardamos, compilamos. Y sin un poquito de luz pueden observar cómo los bits van cambiando. Ahora lo colocaré a un milisegundo. Mediante la cámara no se puede ver muy bien el efecto. Listo. Ahí ya no parpadea. Podemos superar un poco. La fila completamente está encendida. Pero está a la velocidad tan alta que la vemos encendida. Pero en realidad está prendiendo y apagando como lo tenemos al inicio. De una forma muy sencilla. Vamos a hacer que también se prenda la fila de aquí. Y la fila última. O sea, la de la mitad. Entonces tengo fila 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Entonces copio este código. Y le colocaré fila 3. Y la fila última. Que será la fila número 6. Quiero formar 3 barritas. Luego una columna para formar la letra E. Cargamos y compilamos. Explico nuevamente el código. Con estas tres estoy haciendo que se active esta fila, esta fila y esta fila. Listo. Hasta ahí tenemos las tres filas activas. Si yo disminuyera el tiempo. Nos podemos dar cuenta de que se van a ir prendiendo pin por pin, pin por pin. Ahora vamos a hacer que se prenda la barra. Pero para que se prenda la barra tengo que hacer, como no puedo cargar datos completos al puerto, tengo que hacer lo mismo. Pero esta vez voy a hacer el barrido no en columna, sino el barrido en fila. Entonces copiamos toda esta condición del for. Después de que se ejecute eso, vamos a hacer eso, pero ya no lo vamos a hacer con la fila. Sino que lo haremos con la columna. Entonces borramos. Y en esta ocasión la primera que debe estar es columna. Aquí ya no van a ser cuatro, sino seis. Y aquí va a ser la variable I. Y la columna cero, que es la primera que quiero que se active. Entonces acá irá a fila. Y primero la voy a hacer que se encienda y luego haré que se apague. Y al tener esa combinación, entonces primero tenemos tres barritas, luego la columna. Aquí minúscula. Vamos a mirar a ver si produce el efecto. Todo este fenómeno se hace tan rápido que en realidad no vamos a presenciar y no vamos a poder ver. Listo. Hasta el momento tenemos la letra E. Como podemos observar en la imagen, tenemos la letra E generada mediante la multiplexación. Entonces se hace un barrido de bits, tanto en columna, se cargan los datos de las filas, luego se hace el proceso inverso. Se hace un barrido de bits por filas y se hace el dato por la columna. Voy a traer otro ejemplo, como para acelerar un poquito. Ya tengo uno hecho, no de una letra, sino del letrero. Es el mismo principio. La diferencia solamente radica en que yo la letra E hice lo mismo que está, que pueden ver en el código anterior, pero aumente más letras. Y dice EDI. Y las creé por aparte. Voy letra E, voy letra D, voy letra I. Y dentro del build loop las cargué. Por eso dice EDI. Entonces cargamos el archivo. Y dice que se repita cada letra. Aquí como está de forma secuencial y repetitiva, infinitamente, entonces siempre vamos a ver la letra E. Pero cuando se trabaja con varias letras, se debe repetirlas cierta cantidad de veces para poderlas observar. Entonces es la cantidad de veces que la repetí, cada letra. Por aquí debe estar... Veamos. Aquí está. Se repite cada letra 10 veces. Entonces ahí podemos ver que dice EDI. Espero que este video tutorial les haya gustado. Esto ha sido todo por hoy. Video tutoriales Editronics. Manejo de una matriz de LED con Arduino mediante el uso de pines sin uso de integrados. Gracias. 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 Gracias.